En el video de hoy vamos a entrar nuevamente a Playtime Está CapNap, Hoogie Boogie y Dogdale Pero también hay players que los están atrapando Todos se murieron, fin Descubro que andan hablando con Miss Daylink para estarse los entregando Quédate viendo todo el video para descubrir que más pasa Y recuerda comentar, ¡pasa! Ya me infiltré, ya me infiltré Vamos a estar viendo qué hacen los personajes de Poppy Playtime Vamos a estar viendo a estos muñequitos, a estos peluches del terror del capítulo 3 Y lo mejor de todo es que buscaremos qué hacen Y ahí donde están nos haremos una casita Vamos a buscar dónde estarán estos personajes Vean, aquí estamos en Poppy Playtime En Playtime más bien Aquí se llama esta juguetería de los peluches sonrientes del terror Vean, ahí está el Hoogie Boogie Ya lo hemos visto varias veces Y por acá... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Véanlo! ¡Ahí está el poderosísimo! ¡El inigualable! ¡Cabna! Vamos a ver qué es lo que hace Super Ninjas Vamos a escondernos un poquito Porque si nos descubre, nos va a desvivir No queremos ser desvividos Hay que pensar con cabeza, ¿ok? Nos vamos a ocultar aquí en la entrada Y vamos a esperar a ver qué es lo que hace Deben que... Deben que siempre cuando quieran hacer una casa debajo de un personaje malvado Deben que ver sus movimientos, ¿ok, ninjas? ¿Ok, bebecitos? Porque si no, pues nos desviven Nos desviven Vamos a ver, venimos de aquí ¡Pam, pam! ¡Vamos! Aquí está Hoogie Boogie Ok, otra vez ya a ver si ya se fue ¡Ah, no! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Rápido! ¡Avanza! ¡Y vean! ¡Tiene alguien! ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué tiene alguien? ¡La cena! ¡Oh! ¡Agarró a un jugador! ¡Vean! ¡Agarró a un jugador! ¡Ese Kavnap! ¡Es peligrosísimo Kavnap! ¿Y a dónde la llevó? ¡Oh, oh! ¡Vean! Como que la quiere meter a algún lado, ¿eh? ¡Rápido, entra! ¿A dónde la...? ¡Si no, a tus demás compañeros les pasará lo mismo! ¡Wow! ¡Hay más! ¡Hay más! ¡Hay más jugadores jugando en este momento! ¡Playtile! ¡Ahorita acaban de agarrar a una jugadora, creo! ¡No sé qué le va a hacer! ¡Y la está metiendo a esa entrada! ¡Yo no la había visto, eh! ¿Qué? ¿Las veces que hemos venido? ¡No, no, no se mete ahí! Vamos a ver, vamos a ver si podemos entrar, ¿ok? ¡Ahí está Kavnap! ¡No podemos ir porque si no, nos va a decidir! ¡No tienes escapatoria! ¡Y se les va a pasar por haber entrado a la fábrica sin permiso! ¡Oh! Ok, hay que tener mucho cuidado porque si nos, eh... O nos encuentra, nos va a agarrar... ¡Y nos va a encerrar! ¡No! ¡No quiere ser encerradito! Ok, ya se fue. Vamos a ver qué es lo que tiene allá adentro. ¡Oh, vean! Aquí está, aquí está. La dejó aquí parada. ¡Oye! ¡Vete de aquí! ¿Qué haces aquí? ¡Huye, huye de aquí, señorita! ¡Huya, huya! ¡Váyase, váyase! Pero se me queda viendo. Seguramente... ¡Oh! Seguramente le dijo que si se iba... La iba a desvivir peor o le iba a hacer cosas muy malvadas. Como meterla y convertirla en un peluche. ¡No! Ok, vean lo que encontré aquí. Creo que aquí es donde duermen. ¡Oh, wow! ¿Aquí duermen? Creo que sí, eh. A ver, vamos a cerrar la puerta. Vamos a ver qué tienen. ¡Oh! Acá tienen una cunita. Tienen sus camas. Esta es de seguramente capna, porque es morada. Acá azul, que es de Huggy Buggy. Y aquí, naranja. ¿Quién es naranjo? Creo que Dog Tile. Ok, vamos a hacer una basecita acá abajo. Siempre, siempre... ¡Uy! Aquí vamos a estar creando nuestra basecita. Vean, hay espacio. Vamos a estar bajando. Vean, vamos a poner primero esto. A ver, vamos a quitar esto. Lo quitamos, listo. Ponemos esto. Y ponemos esto aquí. Ah, no, debe ser de este. Vean, aquí. ¡Pum! Y ya es invisible. Y ahora solo arreglamos esta cosa para que se siga viendo cómo se veía. Listo. Y vamos a estar creando nuestra zonecita. Vean, vamos a quitar todo esto. ¡Pam! 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 Y aquí vamos a poner los grandes cristales. ¡Uy! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Que abrió la puerta este CapNap! ¡Vamos, rápido! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! Ahí está. Uno, dos, tres. ¡Vámonos rápido! Ahorita seguimos haciendo esto. Nos metemos aquí. Aquí lo vamos a estar viendo. ¿Ok? Vean, podemos ver todo. Y llegó otra vez. ¿Qué querrá hacer ese CapNap? A ver, cerramos. Aquí tenemos esto. Muy bien, va a quedar muy bonito. ¡Ahí está! ¡Véanlo, véanlo! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué hace? ¿Qué hace CapNap? Mmm, sospechoso. Vamos. Bueno. Sí, colegio. Sí, sí. La fábrica está abierta para expediciones escolares. Pueden venir todo a la escuela si ustedes quieren. La entrada es gratis. Nosotros pagamos todo. ¡Ah! Está haciéndose pasar por un tour. Les hace tour a los que vienen y los roban. ¡No puede ser! Ok. Y eso está muy, muy raro. A ver, a ver. Creo que ya se salió. ¿Ya se fue? A ver. La chica. La chica está aquí. Ok. Vamos a estar viendo qué hacen. Vamos a... Vamos a espiarlos un momento. Vamos a seguirlos. Perfecto. Vamos a estarlo siguiendo para descubrir si hay mal. Ya sabemos que hay una chica, pero seguramente hay mal. Porque dijeron que habían traído a un... Se movió la chica. Ahí va Hoogie Boogie. ¿Vieron? Oh, chica. ¿Hay mal? ¡Ven por ahí que falta! ¡Rápido! Oh, cabrón, cabrón, anda hablando con Hoogie Boogie. Uy, 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 uy. A ver, vamos a meternos. ¡Ahí hay un chico! ¡Oh, guau! Hay más gente. Entonces, sí. Porque entonces se andan recibiendo en el colegio. O sea, andan haciendo tours de colegio. Y acá está otra chica. ¡Ah! ¿Cómo que está aquí, chica? Vean, hay tres. Oh, no. Oh, no. Pero ahora debo que buscar la forma de ayudar a los Super Ninjas. Porque vean, aquí está cerrado esta cosa. Así que creo que no, no voy a poder. Pero ustedes, Super Ninjas, deben que estar dejando su manita arriba en este momento. Sí, sí, con eso me van a estar dando la fuerza para que no me descubran. Y hallar la forma de estar haciendo que escapemos todos de la fábrica de juguetes de peluches sonrientes. Les voy a guardar tres segunditos, ¿ok? Y dejan su super, super like. ¡Uno! ¡Dos segunditos! ¡Y tres segunditos! Muchas gracias a todos los que dejaron su manita arriba. Y suscríbanse al canal para que no se pierdan estos videos geniales. Ok, vamos a ver qué hace Jugu y Boogie con ese pobre chico. ¡Rápido, niño, rápido! ¡Rápido! Vean, vean, ahí viene Jugu y Boogie. Ok, nos escondemos aquí. Es que tenemos todo el tiempo del mundo. Y ahí vean Jugu y Boogie. Es Jugu y Boogie enojado porque ni siquiera tiene ojos, vean. No tiene ojotes, esos dientotes tan feos. Y quiere meter, no sé por qué quiere meter ahí en su cuarto a los jugadores. ¡Qué raro! Se nos ocurra escaparse que CapNap tiene en mi lado toda la fábrica. ¡Toma! ¡Qué locuchón! Ok, vamos a estar aquí escondiditos un ratito. A ver, vamos a ver. Por acá habrá algo para escapar. No, aquí solo es pura mecanismo. Acá tenemos un cablecito. No, no hay cómo escapar de por aquí. Ok, ahí ya dejaron a otro. Dejaron a otro pobre chico. ¡Ay, ya viene! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, qué miedo! Bueno, CapNap. Uy, 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 uy. ¿En serio van a venir más del colegio? Uy, hoy sí que vamos a cenar muy delicioso. Tendremos un banquete. Oh, vean, andan metiendo a muchos más. Y nosotros, vean, ya tenemos aquí nuestra super estufita. Vamos a seguir espiándolos aquí abajo de su casa para poder ver qué es lo que hacen. Tenemos también un microondas por si se nos antojan unas ricas y deliciosas palomitas o calentar nuestros pollitos. Tenemos la cola crab, la mejor... La mejor suena de todo el mundo. Y tenemos aquí para estar viendo nuestra hora. Aquí podemos estar viendo a qué hora son. Son las 7. Literalmente todavía hay tiempo de que podamos escapar. Si no, vamos a tener que sobrevivir aquí una noche y escapar. Pero... Acá está acá. Está acá arriba. Casi subo. ¿Vieron? Casi me cacha. Casi me ve. Vean, ahí está Huggy Buggy. ¿Qué hace Huggy Buggy? Las cámaras de seguridad parecen estar en orden. Tengo que llevarle rápido este reporte a CapNap. Porque creo que me informó que encontramos a alguien más, pero... Yo no puedo ir. Oh, oh, oh. Todavía ellos no han encontrado a la chica que vi enfrente. Uy, uy, uy. ¿Pero a dónde va a ir Huggy Buggy? A ver, ¿para dónde se fue? Pues vean, va para allá. A ver, vamos a ver qué es lo que hace. Ok, ok. Dice que él ya no puede. Entonces va a venir alguien más. Va a ir con CapNap hacia allá. Oh, wow. Vamos a seguirlo. Vamos a seguirlo. A ver qué es lo que hace. Vean cómo va siguiendo toda esta cosa. Va subiendo las cosas. Ahí va caminando. Hay que meter la cabecita. No va a hacer que nos vea. Y va subiendo las escaleritas. Ay, este CapNap cómo da órdenes. Oh, oh, oh. Huggy Buggy no. Le cae bien CapNap. Ha de sentir que le da muchas órdenes. Y le ha de caer mal. Uy, ahí está, ahí está. Ok, ya de aquí ya no lo vamos a estar siguiendo tanto. Ya vamos a dejar que se vaya. ¿Qué anda haciendo ahí? Anda viendo cosas. Oh, vean qué hace. Estamos muy cerca de él. Ay, ay, ay. Ok, ok. Ahí estamos. Dice que todo está en orden. Oh, anda checando los mecanismos de la fábrica. Oh, wow. Perfecto. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque ya se quedó ahí. Vámonos. Ya vámonos nuevamente a escondernos abajo de la casita de Poppy Playtime. Y vamos a ver quién viene. Vamos a ver quién es el último. Puede que venga la Miss Deli... De... De... Delisius, algo así. Como que señorita deliciosa se llama en español. O que venga el perro de día. Ah, 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 ah. Seguramente es ese perro. Ese perro guatón. Ese perro que es bueno, pero pues lo controlan aquí al pobre perrito. Ah, ah, ah. No puede ser que se deje controlar por estos personajes tan malvados. Ok, creo que... Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va este dogtie. El perro, el perrito de día. Ay, ahí viene por acá. Qué miedo. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace allá arriba? A ver, vamos a escucharlo. Bueno. Miss Deli, ¿en serio eres tú? ¿Cuánto tiempo? Nunca he ido a verte. A tu sección de la fábrica. Ah, guau. Están hablando de que aquí está Miss Deli. Esa es la que nunca he visto. Super Ninja, si quieren que vaya ahora a esa sección de la fábrica y espie con cámaras ocultas a esa Miss Deli porque es muy rara. Es la muñequita que literalmente la debes que está riendo porque si no te ataca y te desvive, pues dejen su manita arriba. Suscríbanse. Suscríbanse para no perderse ese videíto y lo vamos a ir a ver. Dogtie anda hablando con ella. Oh, guau. A ver qué más le dice. Ahorita que termine el encargo que me pidió Capnab, voy y te visito. ¿Quieres que te lleve algo? ¿Uno de los humanos para que tienes hambre? ¿En serio? Sí, claro. Te llevo uno. De hecho, ahorita voy a recoger a uno. Ahorita te lo llevo. Ay, ay, ay. Se va a llevar a uno. Uy, qué miedo. ¿Quién será el escogido? Vean. Aquí está la que trajo Capnab. Aquí está el que trajo Huggy Boogie. Y allá estaba la otra que la vimos. Pero es que no tienen forma de escapar. Porque literalmente ahí estaba la entrada. Está cerrada. Vean, aquí debe que estar. Vean, ahí está. Uy, ahí va Dogtie. Ahí va Dogtie por ella. Ah, coja, eres tú. Eres muy sabrosa. No, se la va a llevar. No vaya, chica. Ah, ah, ah. No le hizo caso. Dice que no. Hola, chica. Corre, corre. Antes de que regrese. Que no se den cuenta que no le hiciste casote. Ay. Ay, que se me ve, que se me ve. Ay. Ah, no quieres venir. Ay, no. La va a regañar. No, no, no. ¿Por qué no corrió? ¿Por qué no corrió? Ay, ay. Ahí va. No, no, chica. No, ¿por qué? Viera su hilo. Viera su hilo. No puede ser. Super Ninja se la va a llevar a Miss de Dailan. Dailan, no. Ok, vean. Ahí los tiene. Creo que se van a llevar a los tres. No puede ser, no puede ser. Super Ninjas. Ni, ni, técnica. Pecho tierra. Listo. Ahí está. A ver, tengo una foto. Ah. Y otra así. Y otra así. Y otra así. Para que Miss de Light escoja su cena. Le llevaré las fotos deprisa. No puede ser. Pues bueno, si quiero descubrir dónde están Miss de Light, pues tendré que seguirlos. Pero como les dije, suscríbanse si quieren ver ese videazo. Recuerden que todos los canales de los bebecitos están en la descripción. Y yo me despido. ¡Messie! ¡Fuera! Choco, 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 choco. Choco, choco, choco. Choco, choco, choco. El futuro viene ya. Choco, choco, choco. Para volar. Pate tiempo ahora. Choco, 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 choco. Unidos los bebecitos triunfaremos. Choco, choco, choco. Con Miss de Light, que llegaremos al final. Choco, choco, choco.